Vuela, pega y esquiva. Ah, no, que esto es Boruto. Eh, sí, XB. Ah, se me antojaron unas papas. Vamos por unas. Siento la mirada de un acosador macho central. ¡Ah, la mierda! ¡Ey, ya se armaron los putas! Mmm, desde aquí puedo oler ese perfume de abón. ¡Ah, te voy a romper tu madre! ¿Escucharon a alguien? Estás gimiendo por allá. ¡Tú por último! ¡Cabrón, tienes ese vato! A ver, perro, ¿por qué acosas a las flares ese? Verga, yo le estaba viendo a ella. Delegada, no podía decirlo, me daba pena. Pero, me gustaría que me dieras la oportunidad de salir contigo. Quiero ser el chico en que un futuro te tome de la mano y camine a tu lado. Por ti cruzaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes en la lluvia. ¿Será que no me amas? Porque en noviembre sintíes sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sintíes pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón. Dime, ¿qué me dices? Solo te veo como amigo. ¿Qué? No, no, no. 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 Este pequeño espacio estaba dedicado a aquellos soldados caídos en la guerra del amor. Pero en realidad me da hueva decir palabras, así que solo te diré que lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. No, no. Gracias.